Ahora estamos saliendo Es que no Que yo si no veo Y vamos a chocar contra Es que no puedo ver la oscuridad No grave, no grave Es que no puedo ver la oscuridad Es que no puedo ver la oscuridad Es que es una mierda Es una mierda Es que no puedo ver la oscuridad No podemos durmar Paz de los parrales No me lo quitan No sabes que eres un líder que te gusta más Camina tirando los brazos con los pies Tú camina, tú camina Camina va claro Tú camina, tú camina Camina , Camina Imp locождения Les abrazadas Lampe , Tomeste Los amparadores le llegaron Una vez Oye, oye, oye Cómo que estoy enseñando demasiado De ahora pa'lante Tú eres que sabes si te deja virar Te daba a ti Van, van, van Van, van, van No me punto a Stephanie Ni le doy descuente, le gustan más Camina tirando los brazos de los pies Tu camina, tu camina Camina va caro, no es tarde con el camino Tu camina, tu camina Tu camina va caro Te escuchas, el ardiente verano de mortal Oh, Dios, Dios, Dios No me equivoco No me equivoco No me equivoco Te hable que no Te cae en la boca Te cae en la boca Te voy Te voy Te voy Te voy Te voy Te voy Ok, ahora tenemos que correr A la línea 1 Llego la línea 1 Y ahora tenemos que salir la línea 3 Farruko Wow 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 Ok Ok Ok, ya Vamos a ver 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 Llevo la línea 3 Sí Sí Slalima la línea 3 Sí siiii si pero no tengo desactivado y estoy manejando eh voy por aqui por el mirador ya por la puerta 4 vamos a brindar una que estabas comiendo algo dígame brindar algo puse a comer en eso eh cojo por tu casa a buscarte y a buscar las cosas vamos 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 bien salimos la linea 3 ahora tenemos que irnos a la linea 1 veamos si salimos la linea 3 veamos si salimos la linea 3 veamos si salimos la linea 3 y ahora somos caminando veamos si esta la linea 1 cuando salimos la linea 3 cuando salimos la linea 3 veamos esta la linea 2 oh my god oh my god veamos si salimos la reña si salimos la reña 3 ahora estamos la reña 1 ¿Quieren? ¿Quieren? no Emily mejor vamos a allá al del del esencia no corre 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 Dios mío ok tenemos que esperar en 10 minutos para ir a Lilith y no 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 no